Hola amigos, soy Arturo Ibarra y estamos aquí en la ciudad de San Francisco, en el barrio de Alameda. Como podemos ver aquí hay casas muy bonitas, allá atrás estamos viendo la casa donde estamos quedando. Es una mansión, una mansión digna de los rostros ocultos. Un saludo a Guadalajara y a todo México.